Para mí es un gusto y es un honor dirigirme a ustedes esta mañana con un gran agradecimiento hacia el Ministro Bernal y hacia sus representantes de aquí. Nancy, el cariño de ustedes hacia el Cantón Girón ha sido grande, el apoyo que nos han brindado desde el primer día de la Administración ha sido inmensa. El beneficio no es para nosotros, el beneficio es para una población que ahora mismo está haciendo uso de una casa que hemos intentado adecuarla para que ellos estén ahí, pero ellos necesitan más y se merecen más y es lo que ustedes nos están ayudando a generar. Y en este caso tenemos el honor de poder firmar este convenio que servirá para la construcción de un centro gerontológico que tendrá en este Cantón Girón. Es una de las obras más importantes dentro de tantas obras que ha realizado el señor Ministro y realmente es un gusto poder apoyar y realmente agradecer también el trabajo conjunto que se ha realizado en esta parte por la Coordinadora Zona 6 y por el señor Alcalde, el Economista Esteban Bernal. Él vendrá la próxima vez para poder firmar realmente ya el tema del traslado del presupuesto que efectivamente quedará aquí en el municipio para que puedan realizar la construcción. Tengo bien la escritura de donación que está realizando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Para la implementación y proyecto centro gerontológico de atención diurna. El avalúo del bien inmueble en materia de la donación o transferencia gratuita es de $103,181,99 dólares de los Estados Unidos de América. Que el compromiso del Ministro Esteban Bernal justamente es ese. El poder trabajar por aquellos grupos de atención prioritaria. Y hemos demostrado un sinnúmero de veces a nivel de todo el país y con un poco más de énfasis, yo sí diría, en la zona a la cual pertenece. Y sobre todo a su provincia, a la provincia de la Soal. Porque el día que él aceptó el ministerio siempre tuvo en su mente y lo dijo. Jamás me desprenderé de mi provincia. Y señor alcalde, el ministro estará en los próximos días aquí para poner la primera piedra y para que este sueño que comenzó, como decía, con un ofrecimiento, una conversación, se cristalice y podamos tener ese centro diurno para dar atención a nuestros adultos mayores. O esto empezó con un ofrecimiento de $200,000 dólares, recuerdo, en Quito. Y hoy se cristaliza en más o menos $900,000 dólares. Creo que el Mies nos va a dar más o menos $600,000 dólares para la construcción. Somos los únicos que nos van a dar para la fiscalización y nosotros ponemos el terreno. Estamos eternamente agradecidos por todo ese cariño que nos han demostrado a nosotros. Gracias por ver el video.